hola amigos como están sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo acá en el canal de guanaco y señoras y señores siempre hay música cuando pasamos por aquí que bárbaro vamos a ponerle pausa esto y bueno señoras y señores andamos aquí con ramón sainz de nuevo este saludo venimos a traer un cipotón por aquí señoras y señores que venimos a buscarlo porque hay que queremos queremos ir a conocer verdad un poco de este personaje histórico de acá vamos a ver este cipotío por dónde está aquí ya tendría que haber estado aquí me voy a bajar yo ramón da la vuelta y por ahí te voy a esperar qué bárbaro no no está aquí y le acabo de llamar le acabo de llamar para que aquí estuviera y me dijo sí aquí voy a estar y no lo veo no lo veo ahí viene yo creo que entró a orinar por el que no lo veía como estamos ahí viene yo ya le vamos a preguntar qué andaba haciendo qué andaba haciendo ahí adentro y para que no nos vamos a cruzar la calle porque no vamos a pasar recogiendo el ramón qué onda don hipólicos para el cliente vacile tiempo que hay de bueno que allá donde nosotros los reunimos hay a todo lado ahorita a donde en la colonia costa rica de verdad están regalando están vendiendo no van a regalar hay ahorita cositas que lleguemos nos van a regalar del maíz es el festival del maíz del festival del maíz vamos tal vez que agarramos algo pero ya de la como la una la ahorita con los doctores están ahí ándale ándale bueno ya no vamos a ir a ver dónde vive va a llegar cuatro edición ahora ok vamos a ir señoras y señores a donde vive don hipólito no viví acusate donde me reúno hay en otro rollo y a nombre pero ahorita nombre al suave bueno pues amigos ya vamos aquí en el carro con don hipólito don hipólito para dónde vamos para mi casa en mi casa porque son dos casos donde vivo yo y donde vive mi muchacha aunque no me pone la niña estamos sabedores de que es padre hace poco fue padre si hace poco hace como un mes 15 días eso lo que tiene la nena eso tiene la nena 15 días 78 78 hasta si puede hombre todavía todavía él tiene 36 36 años tiene su señora que bueno mi polito así que mismo como el amor como dicen va es cierto es haya dado lo que es porque ella me quiere a mí así el señor es cosa de ella y que puede hacer por nada porque el amor no ha llegado y no es todo esto para el amor no hay edad para los que no conocen a don hipólito don hipólito es primo de cuarto te voy a dar apoyo de don rubén don hipólito sí aquí ya que estamos aquí don hipólito lo quisiera invitar a mi cumpleaños no sé si quiere ir don hipólito como que no el 27 27 de agosto de agosto de este domingo al otro si no yo voy solo me dice donde ahí en la plaza la una en la tarde los van a venir a traer a la plaza ahí ahí los van a venir a traer porque lo vamos a llevar está mi casa ya donde yo vivo está de san martín simón sí no yo voy yo vivía en perú la pilla a nombre siete años viví excelente ya no ron miren el tráfico aquí vamos rumbo a la calle si nos pasamos porque tiene este día es mejor baja ya por cuartelos y ya de costa rica vamos a pasar por la colonia costa rica también por la colonia esta que se llama donde está el elefante como se llama la minerva la minerva hay saluditos ahí alex aventuras también verdad que por aquí por la minerva tiene buenos recuerdos el alex donde está el monumento a la maniula ahí está la maniula usted la conoció a la maniula yo sí la conocí cuando la trajeron a nombre chiquita está bien pequeña pequeña no como 50 años no 60 la maniula una cosa por otra un poquito yo no tengo una entrevista de don hipólito en mi canal no este don hipólito usted de dónde es nativo yo de que de san salvador ahí nací en seguro y dado de ahí se llamaba la pinta la gloria a nombre de un señor mister harickson de alemán y él le vendió ahí están los vendedores el peludo y ahí se llamaba la pinta la gloria en la finca la que si es muy mencionada y allí nací es casa presidencial aquí el día domingo bien alegre hay que toda comida que puede pasar ya tengo aquí un montón de amigos que tengo que como yo pertenecía a la iglesia de san antonio y aquí la gente estas son emprendedores hasta qué grado estudiaste don hipólito sexto grado sexto grado pero puede leer y en su juventud que se dedico bueno joven en la agricultura la agricultura pero ya trabajando así 25 años de la inflama y ahí de ordenanza y trabajé con empresas privadas de 12 años de seguridad si en la empresa privada no con una compañía japonesa anda a su cuente pues si no a mi cuente y ese edad nunca trabajo con corte pollo no 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 y cuente pollo tiene novia el 10 de que tiene pero y no vemos no creemos y yo que tengo caro y no tengo nada y estamos y aquí la minerva todo esto la minerva no yo esté recorrido que hago de ahí en mi casa a pie me vengo a nombre del kilómetro 4 a los planos a patas viene todo esto a la costa rica por todo esto y por qué no apaga el bus no en gana de caminar ahí está la mayula cosa seria usted va todavía hecha buena caminata está largo seguro de esas asientos me vengo hasta a busarte o sea que usted aquí como como decimos a los buen salvadoreños pate chucho pate chucho ha sido bueno para caminar ah no es que ya nosotros vivimos tal vez ha oído aumentar la bermuda en en allá abajo de su chuchito ah ah ahí ahí antes de llegar a su chuchito yo vivía en san rapa de la bermuda yo me puedo hacer todo eso de ahí la 125 va para ahí sí eso la bermuda sí ahí conozco yo hay una poza que le llaman las tres no sé qué las tres torres parece las tres torres hay una poza y una bermuda cuando yo conocí ese cantón los días viernes hacían películas para toda la gente si no aquella gente correcta excelente señores nosotros vamos a ver que hongo mazamorras aquí estamos en el ex este parque zoológico de san salvador es el único vao era el único porque yo no ahora hay otro que se haya funcionado al nombre otro zoológico pero no estaba en el nacional también es un parque ecológico ajá bueno aquí vamos nosotros con don hipólito y a ver que donde pase amor de todos modos véngase con nosotros para ver que sale aquí verdad vamos don don hipólito cuánto tiempo tiene estar con la muchacha 10 años 10 años si hay aquí ya tengo y allí en fuzate me la conseguí porque la suegra es de allí pero mi suegra como ella misma dice que no es de acá de el salvador no que de cómo le llama está este país donde están los negritos jamaica 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 ya la van a ver es que bien negrita negrita a nombre sí y así es la hermana también y cuántos años tiene su suegra tiene 72 y a ver cómo están porque como cuando su señora trabaja no es que viene que ellas hicieron cesárea le bajaron ahí entonces la vuelta no acaba de pagar los 40 días si está bien mal todavía cosa seria esteba mi respeto respetuoso aquí vamos para la calle esta es la calle de cuarta rica esta es la calle de cuarta rica aquí está el queso pentacón el queso pentacón ah ese buen queso dicen ma es cierto calidad va calidad no cantidad ya cuando mi hija tenga el comedor y ceviche y todo eso y cerveza y todo lo voy a traer ahí cuántos hijos tiene este con las niñas son cinco o sea cuatro grandes ya si ya ya están ya les voy a enseñar por dónde va a estar ese comedor le voy a hacer una pregunta indiscreta don si quiere me la contesta y si no pues me la ignora ajá que dijeron sus hijos cuando se dieron cuenta que iba a tener otro hermanito no hay efecto la comida no los metemos está bueno sí así me dijeron y que eran las niñas la han metido a visitar no mire ahí va a estar el comedor y pupucería y todo ahí va a ser el comedor ahí va a estar mi hija ahí está mi hija pero ahorita la otra es la del comedor pero ya de dos meses se viene ahí lo puede tener aquí que venga a comer ah cachibón ceviche y todo pupusa y todo eso siga 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 y todo esto le echa caminando si a la mediodía de allí me vengo a dejarle algo a ella a la casa ah no hombre si cosa seria este don Hipólito si está bien zampado este volado usted ya la conoce o ah aquí va a subir allí para mí no yo no la conozco físico ah no hombre esta colonia si ah aquí sí aquí sí he andado aquí para arriba es primera vez este es el parque de la mire allá me vienen a dejar a mí allá este es el gol para que es ah el parque de la de la costa rica de la costa rica es que por aquí está un cementerio más para adelante si como llaman el cementerio eh el de donde el de aquí más adelante que de la calle que dejamos ah de las jardines del recuerdo de recuerdo ahí está ahí ahí hoy va a entrar eso a donde le meto a ir aquí aquí en ese pasaje de llanto vi en ella allá ¿y dónde voy a dejarlo? por ahí lo puedo dejar ¿no aquí? allá no aquí no más para allá vaya hay ratito el blanco lo dejo bueno hay que caminar señora hay que ver qué onda de todos modos vengase con nosotros pausa y volvemos aterrizamos 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 bueno pues vamos a ir a a conocer esto casi no lo hacemos aquí en el canal de de andar en las casas de la gente no lo hacemos pero en esta ocasión es especial ¿verdad? porque venimos a echarle una manita a lo que es don impólito sí ¿qué onda? ¿quedó bien allá? sí 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 ¿ha quedado bien? sí vamos a echarle una manita a don impólito este diputón que anda ahí con con todos los poderes y le queda cerca la tienda mire sí es de la mía ¿a usted aquí todo el mundo lo conoce? sí aquí no lo conoce ¿ya se ha creado aquí? no 10 años tengo que estar viniendo aquí ¿10 años? sí es que usted lo vi yo en un vídeo de niña Sandra ha andado allá por los planes sí aquella es la casa milla ajá milla es la casa pero el terreno es mi hermana ah bueno bueno la construcción es suya sí está bueno de todos modos sí vamos para aquí aquí subió para allá unos 10 o sea que aquí es más para aquí es más para arriba don sí los doblamos allá y subimos ándale a ver creo que nos ha traído una caminata antidrogas a buenas cheles sí va sí a buenas cheles no sé que ella es un bien decente mi muchacho a ver cómo estará ahí toda últimamente sí nos ha tocado caminar sí nos ha solo vídeos caminando no yo aquí subo esas gradas ahí ja 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 ¿sube todo esto? para allá no falta todavía no es aquí no mira cuántas graditas aquí está como que el mirador que fuimos a ver allá no y te van asustando todavía faltan tantas a nombre a mí bueno qué tal aquí choteando mire caminando en esta gradita le digo a don impólito mucho gusto como se llama araceli carcilla araceli mucho gusto ni araceli yo soy manuel y la gente me dice charlie va de cariño vamos a echar el atolito todos modos ya vamos a salir entonces vaya bendiciones aquí no más porque no vamos a subir tanto venga a escala está la muchacha un alemán y después me dicen oye como de hoy he descansado charlie y vieron las grandes caminatas que nos pegamos no me canso no me canso va que no es que está pollón nosotros somos la ruina chavis si nosotros vamos de la camada mala ya vaya aquí permiso dijo monchito buenas hola hola que tal bien y usted se acuerda de mí de verdad de verdad con permiso mire yo porque no la había visto pues si con él andaba en el centro de tu vida ah no a la mía sandra a la santa neca pues ya no puedo ir como estoy cuidando de mi si pues si 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 ya no llegan tampoco no es verdad si ya no llegan usted ya va a llegar si va a volver a ir va si va a volver a ir pues si aquí estamos a ver si usted puede yo le llamé ayer vamos a acusarte en la noche si es que le pregunté a usted que él no vive aquí no quiere vivir allá ajá yo vivo allá pero me quedo aquí en la noche aquí en la noche por ratitos bien no en la noche por no dejar está como soltero entonces por no dejar sola en mi casa está como soltero entonces está bueno quiere ver a la niña por favor o le enseño los videos donde están si ay miren que bonita ahí si miren que vaya a verla que chulada está de vista que bellísima lo va a dar permiso de verla que pase miren ahí ahí está que hermosa está si de veras miren que belleza de nena mira que bellísima si muy hermosa está mirenla y como como se llama Sandra y le pusieron Sandra por San Caneca y Elizabeth por la hermana de ella que lindo romero garcía jajaja que lleva romero ahí está mi documento está riendo que linda se ríe que pasó mi amor que pasó charging mírando Ramón ríe que pasó mi amor Yo vengo sudadito. Sí, toca ver las manos. Sí, yo vengo sudadito. Tengo las manos. Ay, bien. ¿Y no me han puesto ojitos de venado todavía? No, y lo he quitado. Ahí está. No, es que no se han nunca lo quitado. Ya le he visto. Ya le despertamos a la princesita. ¿Sandrita? ¿Cómo está, Sandrita? No, póngale eso. Es que le he dicho que no lo quiten. Sí, eso es. Sí. Es bastante bueno, la verdad. Sí, la verdad, yo no doy ojo, va. Pero, pero... Ayuda. Ajá, ayuda bastante. Ayuda bastante. Miren, ahí está el cipotón, viendo la chiquita. Bien hermosa. La verdad, les digo felicidades. Qué buenos genes tienen los dos. De verdad. De verdad, está bien hermosa la nena. Mi amor. Y es su primer hijo. De veras. De veras. Ah, de veras. Que ya fueran tres. Ah, ándale. Sí. Cuánto lo siento. Pero de igual, mire, Dios, cómo, cómo tiene preparadas las cosas. Sí, miren. Sí, es la única. En esto, dicen que parece también. Sí, sí. Sí, está bien linda la nena. No. De veras, felicidades. Sí, mire, gracias. Y primeramente, Dios, todo le vaya bien. Miren, nació sana. Sanita. Gracias a Dios. Fíjese, don Hipólito, que nosotros, nosotros veníamos más que todo, ¿verdad? Aparte de conocer a su hija, ¿verdad? A su familia. A su familia. Este, una bendición que le mandan, don Hipólito, para que se ayuden ahí, de parte de un suscriptor anónimo. Sí, sí. Le mandan 200 dólares. Aquí le hago entrega, don Hipólito. Ah, vaya. De los 200 dólares. Algo que le quiera decir al suscriptor anónimo. Sí, yo quiero darle las gracias al suscriptor anónimo por ser tan bondadoso, por tener un gran corazón. Porque esto, para mi niña, pues, y para nosotros, ¿verdad? Es una gran ayuda. Así es. Por eso es que yo les agradezco mucho al suscriptor anónimo y que Dios lo bendiga, ¿verdad? Doña Pati, ¿algo que quiera decir, doña Pati? Dios le bendiga a usted a todos también. Muchas gracias por dar ese dinero a él y a nosotros también. Gracias. Bendiciones. Bueno, qué lindo, la verdad, este... Qué belleza. Gracias, gracias. Yo sí quiero chiñarla. No, pero si quieres chiñarla, sí, sáquesela. Sí, porque como venimos a sacar, como venimos a sacar, como venimos a sacar, como venimos a sacar. Si quiero, si quiero, si quieres chiñarla, la verdad. Uh, los dotes paternos de Charly. Yo verlo, verlo así, este, mira, hasta los rosaditos, dámelo todo. Mira. Ay, ay. Mira, mira, a veces, ya se te olvidó como chistear. Mirate, ¿qué? Ya se te olvidó. Ay, ¿dónde estaban mis niños, hombre? Mira. ¿Dónde estaban mis muchachitos? Que te agarre el dedo. Hola. No tiene una cuarta ahí. No lo vamos a dar. No lo vamos a dar. Mire, y hay que comprarle guantecitos porque ya tienen las uñas grandudas. No, sí, es que le ponen unos guantes, pero ahí no lo vamos a dar. Tan chula que está. Ya voy. Va. Una belleza de verdad. Cierto, mira, tiene las uñas grandes. Sí, grandudas. Ella la tiene en video ahí. ¿Sí? ¿Dónde estaba mi muchachito, pi? ¿Dónde estaba mi amor? ¿Dónde estaba? Tiene que parecer a mí un poco. Qué bendición, la verdad. Sí, sí. Bellísimo. Pero vamos a aportar. No, escutámelo. Vale, ¿no? Chivísimo. Vale, Ramos. Qué chingada. Sí, no, yo también. Qué chingada. Es que venimos sudados, padre. Ah. Es que se siente bien lindo. Yo me acuerdo de la niña. Igualita, así. En una mano cabía. Sí, ¿no? Hola. Ella viera cuando la dieron allá. Ay, chiquitilla. Ajá. Qué lindo. Y los doctores, mire. Ya me conocían. Ah, no, hombre. Ay, usted es bailarín. Que no sé qué. Ay, no, hombre. Mijo, y usted escandiéndose. Me dio una foto con la niña. Me tomaron los doctores. Una foto. Qué bueno, don Hipólito. La verdad. Tienen una princesa bellísima. Bellísima la princesa. Bueno, pues, señores. Nosotros vamos a dejar hasta acá este video. Verdad, creo que es uno de los mejores videos que... Perdón, que se me cortó el video anterior. Hasta acá vamos a dejar este video. Como les decía, creo que es uno de los mejores videos que he hecho. Venir a conocer algo tan hermoso, señores, como lo que es la... La vida, señores. La vida. La verdad, este... Como la vida nos da sorpresas, ¿verdad? Y me siento orgulloso y agradecido a la vez de que nos hayan permitido, don Hipólito, poder estar acá. Verdad, este... Con lo que es ustedes, permitirnos estar aquí en su hogar. Verdad, abrirnos las puertas de su hogar, dejarnos entrar y dejarle ver al mundo. Cómo está don Hipólito y su familia. De verdad, muchas gracias. Sí, a ustedes. Porque estoy agradecido con ustedes también. Más con don Charlie. Con él también, va, porque a él no lo conocía. Es nuevo, es nuevo. Es nuevo, va. Bueno, ni tan nuevo, ya es gusadito, pero... Así que, señoras y señores, si usted se quedó hasta el final del video, regálenos un like, un comentario, suscríbase al canal si usted no está suscrito. Y bendiciones para todos. Nos vemos hasta un nuevo video acá en el canal de Guanaco. Sí.